Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, en la miniatura del vídeo Vengo a comentaros los dos nuevos eventos que en este caso vendrán para esta temporada Northstar Mientras hablo un poquito de fondo sobre estos eventos, tendréis en pantalla una partida en el mapa de Chalet Donde empezamos atacando, que la verdad que fue una partida bastante, bastante top Así que como digo, no me voy a entender más, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Dejarme abajo en los comentarios una vez hayáis visto los dos eventos, cuál es el que más ganas tenéis de probar Yo una vez haya enseñado los dos eventos, también daré mi opinión de cada uno y diré cuál es el que más tengo ganas de probar Y el que quiero que salga ya, así que como digo, no me voy a entender más, ya sabéis abajo en los comentarios Eso es, estoy leyendo, suscribiros, activar la caparita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, vamos allá Pues vamos a ser de caña chavales, como bien estaréis viendo en pantalla el primer evento que no se sabe la fecha de estos dos eventos Lo presento el primero porque me parece el más básico, el más clásico en comparación con el segundo que voy a comentar más tarde Pero bueno, este primero básicamente consiste en disparos solo a la cabeza Básicamente el modo de juego es asegurar la zona sin fase de preparación y las reglas son las siguientes Solo los disparos a la cabeza pueden eliminar a los oponentes y las eliminaciones son instantáneas Los operadores tienen un armamento limitado y no hay habilidades Así que sí, tampoco se sabe la duración de la ronda, pero bueno, si no tenemos fase de preparación La verdad que mucho la ronda no va a durar, eso sí Así que nada, este sería el primer evento que lo más seguro es que tengamos Si no, este será el segundo que ahora voy a comentar dentro de dos, tres semanas aproximadamente Un evento muy arcade, un evento muy simple la verdad Y que veremos a ver si es divertido o no, yo espero que sí, por supuesto Pasamos en este caso con el segundo evento contaminación Este nombre que os sonará de algo que en este caso este evento va a ser como un outbreak 2.0 Jugado en el mapa de consulado basado en el nuevo Rainbow Siege Extraction Va a ser en este caso un 5 vs 5, 3 minutos de ronda Y básicamente los objetivos son los atacantes ingresan al consulado, al mapa de consulado Infestado al completo, deben destruir los nidos zombies Supongo que serán los de Rainbow Siege Extraction Y luego destruir el nido principal Estos zombies llamados proteanos son organismos extraños con características de vida humana Utilizan ataques cuerpo a cuerpo para eliminar amenazas Si pueden atravesar rápidamente superficies blandas Así que sí, por esto lo denomino como en este caso el outbreak 2.0 Pero en el mapa de consulado Así que sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en el que este evento de contaminación Va a ser el mejor de esta temporada North Star Y la verdad que tengo unas ganas de probarlo impresionantes Sobre todo por volver a esa esencia de outbreak de 2017 Que la verdad que fue un evento espectacular Así que nada, veremos a ver cuando salen De momento no se sabe fecha de estos dos eventos No se sabe si va a salir en este caso este evento de solo tiro a la cabeza La semana que viene antes que este evento de infección Pero lo que sí, sé amigos y amigas Es que por lo menos este evento de infección Tiene una pinta espectacular Y la verdad que creo que nos va a gustar a todos Así que nada, sobre el evento de solo disparos a la cabeza ¿Qué puedo opinar? Un evento muy simple, un evento muy arcade, muy básico Que igualmente la verdad que creo que va a estar bastante, bastante guapo de probar y de jugar Así que bueno, no hace falta decir que por supuesto cuando salgan estos dos nuevos eventos Tendréis mi primera partida en cada uno de ellos Y por supuesto estaré ese mismo día en directo cuando lo saquen para probarlo con vosotros Y ver que tal está Así que nada, chavales, suscríbete con la partida La verdad que tengo bastante, bastante hype de este nuevo evento Outbreak 2.0 Que veremos a ver cuándo sale Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Dejarme como digo abajo en los comentarios cuál es el evento que más os llama la atención Así que nada, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece Y ahora sí que sí, os dejo con la partida Vamos allá ¡Vamos! ¡Vamos! Perdón, perdón Nada, es que me tengo que poner el serio, chavales Me tengo que poner el serio porque La primera partida del día hay que chilear, tal, no sé qué Y pim, pam, pum Y tal, no sé qué Chavales, ¿cómo veis la nueva season? ¿Bien o qué? ¿La veis bien? Con casi 50k que tienes, Pablo ¿Cuánto dinero ganas? 50.000 euros al mes, tío Bueno, ¿dónde están, por cierto? Está arriba, supongo, otra vez, ¿no? Vale, vamos allá ¿Están abajo del todo, no? Vale, creo que está abajo del todo Ok, vamos a meter el drone por aquí y lo podemos ver Sí, está abajo Vale, nice Bueno Pues voy a ir con ellos Voy a ir con ellos La Twitch se ha llevado el que había en garaje, así que Eso es Entra de una Voy a coger el drone Eso es Bueno Nice Sigueme droneando Vale, pues vamos a puisear aquí, gente Buena, se acaba Se acaba Buena Buena Nice GG Bueno, sí, señor Qué buena, chavales Qué buena Sí, señor Equipo muy bien, sinceramente Me gusta, la verdad Me gusta Sí, me mola Pero lo de siempre Mapas nuevos Ya, Dego Yo también pienso lo mismo, bro Yo también pienso lo mismo La verdad Tienen que meter mapas nuevos Chavales Eso es una claridad Quiero decir Tienen que meter mapas nuevos 100% Tienen que meter mapas nuevos Es necesario ¿Entendéis? Te tocó muy buen equipo Sí, me tocó un equipo Clavado a mí Es como si me hubiesen educado Cuatro jugadores Cuatro pavlotas Contándome Yami Pues sí, tío Bastante, bastante Bien La verdad No me puedo quejar Ok Vale Vamos, señor Ojo con el pavo este Y la escalera, gente Ojo con el pavo este Y la escalera Vamos a dejar un drone aquí Perfecto Vale 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 Ok Vale Vamos a contar aquí Pongo cargador Buscando aparato seleccionado Ahora es un blue Blue El desactivador está asegurado Buena Nice, si señor Nice, buena Tengo que practicar reflejos Aguantar ángulos, tal, no se que Tengo que practicar, gente, bien Buena, buena hostia, le hemos pegado al lesión, eh, por curioso Al lesión ese, pum, pum ¿Habéis visto las típicas hostias que te pega la madre con la chancleta? Pues igual, le hemos pegado una hostia bastante, bastante interesante Nice, vamos a ir arriba Vamos a ponernos un smoke Bueno, me gustaría jugar un poquito con la nueva, ¿no? Vamos a jugar un poquito con la nueva Me renta mucho Me renta y me cunde mucho, la verdad No te voy a mentir, eh Me renta y me cunde mucho Buena, Josep Uf, la verdad que buen equipo te tocó Sí, tío Sí, sí, no, no La verdad que buen equipo me tocó Yo que no quería pusear porque era el support Aparte no teníamos de fuser Y yo, mira, le voy a coger el ángulo A ver si me piquea ¿Sabes? Para, para que él Porque yo me pensaba que el pavo se iba a abrir el de azul Para intentarse cargar Eh, cargal, ¿sabes? Para que se intentase cargar Al que fuese a, a pasar, ¿no? Pero no No, no, la verdad que ha sido bastante, bastante Busy el, el, el Rook Y bueno, eh Yo hubiese jugado agresivo A lo mejor no es epic Pero, no Tengo silenciador por el vídeo que he hecho esta mañana La madre que me parió Tengo silenciador por el vídeo de hoy, gente Bueno, la verdad que está bastante, bastante guapa Así que vamos a intentar meter algún one tap Porque lo único bueno que tiene el silenciador Es el sonido del arma Que en algunas armas que ni tiene buen sonido Así que nada, es tío Buena, 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 buena Igualmente está bien, eh Igualmente está bien Como digo, bueno Toca silenciador Habéis tenido hoy el vídeo del tema de los accesorios Es por esto por lo que tengo El silenciador en este arma Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hola palotas Buenas, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Golden Estoy corriendo mientras te veo Grande, tío Así estás entretenido mientras corres Ya sabes, recuerda Respirar Respirar por la boca Respirar por la nariz Vamos, amigo Tú puedes Vamos allá Leyo, amigos Vas a ver la caña No, y no vale la pena Pusear con ese equipo Es mejor poco a poco Ya, a ver, depende, ¿no? Depende del personaje y todo eso Pero sí, sí, sí Una parte tiene razón también Se me dañó la TV La TV Y la Play 4 Sin el Pablo Por eso dije que Lo de mi sur Hostia, Jairo, tú Buah, se me complicó, ¿eh? Jairo Bueno, no, a mí no se me complicó Porque aquí me ves jugando, ¿no? No, pero Qué hijo de puta que soy, ¿eh? No, pero Pero a ti sí que te Sí que se te complicó, ¿eh, Jairo? La madre que me parió, tú La madre que me parió, Jairo Se te ha complicado, ¿eh? Olé cómo suena el arma con silenciador Ya ves, tío Suena muy fresca, ¿eh? Vamos a ver si podemos meter un OneDub Me gustaría Que está abriendo ya, por otra Bueno Ok Osco el Jagger, ¿eh? ¡Diego! Gracias por la sub, amigo Ya sabes, gente, que es totalmente free Suscribiros Dejar un like Eh, está poseando para atrás Voy a hacerle su portal Lesion Como me gusta Cómo suena este arma, bro Dios Vale ¿Le puedo jugar a Eris? Igual este Ay, no Tiene la esta Eza Vale Estamos usando Ok Vas a aguantar, amigos Tengo al Maverick aquí Vale No le voy a piquear No sé si No sé si se va a comer la La Aruni, ¿eh? Yo me la comería Si fuese a arruñar No, está bien con ellos Buenas, sí, señor Pues GG Primera partida del día 4-0 Me gusta, ¿no? Gente, buen equipo Bien jugado Nice, la verdad Bastante, bastante bien, ¿no? Eh, poco se puede Poco se puede decir La verdad que Un partido muy fácil Hemos metido 4 goles 4 goles en el minuto 10 Así que nada, ¿no? La verdad que La defensa muy bien Muy estable Como una roca Muy sólida Los delanteros pues como El Rayo McQueen La verdad que Super bien Carlos también Como el Rayo McQueen Se acaba de suscribir Así que muchas gracias, tío No 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 ¡Gracias!